Vamos a ver en este tutorial el uso de los comentarios. Bien, voy a buscar Efesios, el capítulo 2. Versículo 1, dice aquí. Y él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Reina Valera, 1960. Aquí en la Biblia del diario de vivir dice, refiriéndose al 2.2, en los cuales anduviste en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Aquí dice, refiriéndose al versículo 2.2, 2.2. Príncipe de la potestad del aire, significa para los lectores de Pablo que Satanás y sus fuerzas espirituales de maldad habitan, entran en la tierra y el cielo. Satanás de esta manera se describe como el que ejerce autoridad en el mundo espiritual de maldad, o sea, los demonios y los que están en contra de Cristo. Satanás significa el acusador, también se le llama el diablo, en el 4.27. En la resurrección Cristo triunfó sobre Satanás y su poder, sin embargo Jesucristo es el gobernante permanente del mundo. Satanás lo es temporalmente y solo de una parte del mundo que decide seguirlo. Y así podemos ver el resto, pueden verlo en sus casas, Efesios 2, un capítulo muy interesante, está explicado aquí. También pueden leer el de la Biblia Plentud, que son dos Biblias, dos comentarios de dos Biblias muy conocidas. Aquí también hay otro, que es menos conocido, tiene menos... Bien, eso. Espero que les sirva de ayuda para hacer mensajes, puede ser en la iglesia o para alguna persona para explicar bien a alguien, o ustedes mismos estudiar. Ok.